El diputado Fidel Espinoza, del Distrito 56, asumió como presidente de la corporación, presidente de la Cámara, y durante esa jornada, eso sí, hubo algunas situaciones que ocurrieron en el lugar, como por ejemplo una reacción de algunos de los diputados de la Unión Demócrata e Indemente. De todo aquello lo resumimos en esta nota. El pasado miércoles, y con los votos de la nueva mayoría, tal como se había negociado, el diputado del Partido Socialista Fidel Espinoza fue elegido como presidente de la Cámara de Diputados. Profesor de Estado en Historia y Geografía y licenciado en Educación, Espinoza llega a presidir la mesa de la corporación luego de 15 años como parlamentario del Distrito 56 en la región de Los Lagos y sus comunas de Frecia, Frutillar, Yanquihue, Los Muermos, Puerto Octay, Puerto Aras, Purranque, Puyegue y Río Negro. Clave lo que ocurrió hoy día en la Cámara para lo que tiene que ocurrir este año en el ámbito electoral, estar unido. Cuando la nueva mayoría se une como hoy, ganamos las elecciones tranquilamente y de manera legítima. Muy contento, muy contento, tremendamente orgulloso por ser de esta región. Yo nací acá, voy a vivir toda mi vida en esta región y por lo tanto me siento muy contento y orgulloso de que por el trabajo que hemos desplegado en estos años se me haya nominado para tan importante cargo en un momento donde la política tiene complejidades y donde tenemos que trabajar justamente para sacar la voz de las regiones. Me emocioné bastante porque no es un momento cualquiera, pero quiero agradecer también el apoyo de toda la nueva mayoría que me brindó para este desafío. Pero su debut como presidente de la mesa de la Cámara Baja no solo tuvo aplausos, abrazos y felicitaciones para Fidel Espinosa. Esto debido a las acusaciones de la bancada de la UDI que hizo una presentación ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aludiendo graves ofensas del parlamentario socialista contra miembros del Congreso y exautoridades de gobierno de su sector, solicitando a la Comisión pronunciarse sobre la idoneidad política y moral del parlamentario para encabezar la corporación durante el año legislativo. Pero además, los parlamentarios de oposición decidieron abandonar la sala cuando se contaban los votos antes de que Espinosa asumiera la presidencia de la corporación. Ha tenido un trato despectivo, lleno de insultos, discriminatorios y que ha denostado a mujeres tanto de la corporación, principalmente de nuestra bancada, también a exministras de Estado. Desconoce la autoridad de la Comisión de Ética, que es una persona que está siendo sometida a un proceso de desafuero. Claramente la nueva mayoría se ha equivocado al elegir a esta persona para presentar a una institución que ya tiene la fama por el suelo. No creemos que represente al país y, por supuesto, a nosotros este nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Él, lamentablemente, en el pasado ha tenido varias actuaciones contraparlamentarias, por ejemplo, de mi partido, que son totalmente ofensivas. Y eso me parece que no es propio de alguien que quiera asumir el cargo de presidente de esta corporación. Cada cual en política actúa de acuerdo a sus convicciones. Y si ellos tienen la convicción de que su actuar estuvo bien, que ha sido repudiado por toda la ciudadanía lo que hicieron, porque en democracia hay que respetar los votos, en democracia hay que respetar a los ganadores. Y ellos no lo hicieron. Salieron de la sala. No le faltaron el respeto a Fidel Espinoza, le faltaron el respeto a la democracia y al carácter republicano del acto. Pero, por sobre todas las cosas, también le faltaron el respeto a la memoria del exdiputado de la UDI, Juan Lobo, que falleció trágicamente en un accidente hace un par de años atrás y que yo, en mis palabras, lo homenajeé en mi discurso cuando asumí. Lo lamento por la diputada Turre, por el diputado de Musí, por el diputado Hernández, que son de esta región, porque con su acto de sumarse a salirse de la sala, ellos creyeron que me estaban dañando a mí. ¿Y sabe qué me ha dicho la gente en la calle? Que le faltaron el respeto a la gente de esta región. Yo me quedo con eso. Espinoza, en su primer viaje al distrito como presidente de la Cámara, se comprometió a mantener el tono de sus acciones como parlamentario, en defensa de las personas, como señala, aunque eso le cueste solicitudes de desafuero, como la presentada esta semana en su contra por la abogada Orieta Yauca, ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Tengo que trabajar con mucha ecuanimidad, desde mi rol de presidente de la Cámara, pero nunca dejaré de tener mis convicciones y defender los derechos ciudadanos. Aunque me presenten querellas, que me quieran desaforar porque estoy defendiendo temas ciudadanos, eso a mí no me viene. Durante mi carrera me han pedido el desafuero no sé cuántas veces. Siempre ha sido por defender los derechos de la gente y eso no voy a cambiar. Voy a seguir con la misma fuerza, desde mi región, tocando los temas. En el Parlamento tengo la claridad que tengo que darle ecuanimidad a todos para que todos tengan los mismos derechos dentro de la sala para tener la palabra, para poder interactuar. Ya tuve mi primera sesión el jueves, sorteamos el primer día y ya estamos acá en la región en terreno trabajando. Se espera que la próxima semana la Corte de Apelaciones de Valdivia resuelva sobre el desafuero solicitado para el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, quien tras su trabajo en terreno en la zona retornará al Congreso para desempeñar su cargo en el que permanecerá hasta marzo del próximo año cuando asuma un nuevo Parlamento con 47 diputados adicionales a los 120 hoy existentes tras las elecciones de octubre en las que Fidel Espinoza podría presentarse para un quinto periodo consecutivo como diputado. Bueno y de esta manera el parlamentario por la zona del Distrito 56 le decíamos, se ha convertido durante estos días en la cuarta autoridad del país. Eso sin duda es un cambio cualitativo en el que hacer diario imagino. Se lo preguntamos directamente a Fidel Espinoza gracias por estar con nosotros como invitado durante esta jornada y este fin de semana. Sí, muchas gracias por la invitación Juan Osvaldo gracias a Vértice Televisión por la posibilidad en mi primera entrevista en un canal de televisión en mi región en particular después de la asunción he estado en algunos medios radiales el día de hoy y contento de poder conversar los temas que usted estime conveniente y orgulloso no por mi nombre ni por el de mi partido solamente sino que orgulloso porque creemos que desde este cargo podemos trabajar por engrandecer temas regionales por sacar a la luz temas que puedan ser luchas de toda la región sin pequeñeces ni egoísmo como la que fue hoy día mi primera actividad que la quiero contar de inmediato que fue hoy día participar en una reunión en el hospital de Puerto Montt con más de 100 profesionales de la salud porque estamos iniciando el sueño de contar en Puerto Montt con el primer centro oncológico para la atención del cáncer acá en Puerto Montt el más austral de Chile que queremos tener en los próximos años con el apoyo del gobierno y eso sería un gran logro porque hoy día la gente sufre cuando hay un cáncer en la familia tienen que irse a Valdivia a Temuco 300, 400 kilómetros a nosotros a la gente de Aysén y de Punta Arenas más aún por lo tanto esa va a ser una lucha que vamos a dar y son puertas que vamos a poder golpear en el gobierno para concretar así que partimos con el pie derecho acá en la región esta tarea Diputado el día de la elección me imagino que hay emoción ahí en el instante porque si bien esto es parte también de un proceso que se negocia anteriormente dentro de los partidos hay una votación que siempre puede ser una sorpresa pero es secreta por supuesto que es secreta efectivamente pueden cambiar lo que ahí se... había mucho que... que ocurre en ese instante porque lo veíamos además con la fotografía de su padre la fotografía de mi papá justamente creo yo un merecido justo homenaje a una persona que entregó su vida por una causa política por sus ideales y que perdió la vida muy joven a los 33 años mucha emoción yo puedo contar alguna anécdota no sé si me lo permite por ejemplo que había mucha gente que después me contaba en las tribunas que estaba nervioso porque cuando contaban los votos no se sabía que iba a pasar tú dices era una votación además secreta cuestión que no pasa en el Senado en el Senado es voto electrónico entonces mucho más rápido efectivo pero en la Cámara nunca han querido cambiar esta tradición como republicana histórica del voto secreto había también un nivel de expectación distinta todos sabemos y lo segundo fue que me recomendaron todos quienes me ayudaron en definitiva en la construcción de lo que fue mi discurso me dijeron que yo tenía que ensayar mucho el discurso porque había que leerlo harto que las partes emotivas había que superarlas con un espejo leyendo muchas veces yo lo hice y logré superar las partes más emotivas del discurso pero en el momento mismo no pude sortear ese escollo desde el punto de vista que me emocioné cuando mencioné a mi madre que estaba en la tribuna porque siempre lo he dicho yo a mi madre se lo debo todo también ella quedó viva con cuatro hijos muy joven es un orgullo para nosotros lo que ella hizo por cuidarnos por protegernos por educarnos por luchar por nuestro campo que fue el que nos dejó nuestro padre en Chinquihue que al par de meses que mi papá murió quisieron quitarnos judicialmente y fue la corte de apelación de Santiago la que después de un largo juicio de 12 años en plena dictadura militar le encontró la razón a mi madre y a mi familia entonces lo que somos en la vida se lo debemos a ella por lo tanto igual me emocioné un poco y de ahí para adelante bueno sí cambio importante uno no los pondera porque yo soy lo menos no me gustan ciertas cuestiones protocolares como que lo de la puerta del auto como que la policía la custodia ahora tienes colca permanente sí pero allá yo no quise que en mi distrito porque yo encuentro que es muy invasivo en definitiva y eso no le gusta mucho a la gente en algunos momentos me dijeron ya que me van a tener que acompañar acá en algunos actos más más grandes no es cierto paradas militares ese tipo de cuestiones ellos tienen la obligatoriedad además constitucional de hacerlo pero esos cambios han sido más o menos dificultosos pero tendré que irme adecuando a los mismos y tratar de hacerlo lo mejor posible dice que lo que importa es que la gente no saque conclusiones anticipadas yo sé que he sido vehemente de frente en mis actuaciones pero también sé que dentro de la testera arriba de la testera tengo que tener una actitud que le dé pluralismo y en definitiva ecuanimidad a la labor tengo que darle la palabra a los colegas de la U de la U de la U de todos los partidos y hoy día ya hay sistemas además te permite que sea mucho más fácil porque el mismo sistema computacional te va dando el orden de los parlamentarios como tú tienes que irle otorgando la palabra el presidente de una corporación como es la Cámara de Diputados y a propósito eso mismo bueno la elección y ese mismo día de la Asunción por un lado la emoción individual familiar personal etcétera estaba pero por otro lado también como lo mostrará en la nota introductoria hubo un hecho que sin duda también generó algún nivel de polémica la Unión Democrática Independiente hizo unas acusaciones el día anterior y también estuvo el tema de que se retiraron algunos de esos parlamentarios de la sala como lo tomó cuando estaba justamente por un lado prácticamente asumiendo y jurando yo lo encontré un poquito yo diría una falta de respeto para no para Fidel Espinosa como lo dije recién en la nota sino que para el acto republicano y tengo que dar solo un ejemplo cuando asumió Nicolás Monquer Nicolás Monquer fue siempre cuando en el primer gobierno la presidenta Bachelet un diputado diez veces más confrontacional que este parlamentario Nicolás Monquer de Renovación Nacional pero cuando Nicolás Monquer fue elegido con los votos ni un parlamentario de la nueva mayoría se retiró a la sala a pesar de la forma como él maltrató muchas veces a la presidenta y ¿sabe qué? para nosotros Nicolás Monquer iba a ser un parlamentario que a lo mejor no iba a dar igualidad y fue un gran presidente entonces por lo tanto yo creo que no hay que adelantar juicio creo que la UDI es el partido menos indicado menos indicado hoy día sobre todo por lo que está conociendo el país para hablar de idoneidad moral porque yo no escuchaba a nadie de la UDI condenar el financiamiento ilegal de la política no escuchaba a nadie de la UDI por ejemplo referirse a que tenemos aquí un senador de quien frutillar mismo que estuvo todas sus vacaciones acá que recibió millonarios recursos de empresas pesqueras en plena discusión de la ley de pesca en definitiva ellos repito la idoneidad moral se mide no porque haya tenido una discusión que yo reconocí en su momento que cometí un error con la ministra Pérez cuando emití un tweet ¿Pero pasé un error eso de... y lo reconocí se le ha acusado de mal trato a las mujeres pero parto diciendo de esta entrevista que todo lo que tengo en la vida y todo lo que se lo debo a una mujer aquí en particular hubo la ex ministra Cecilia Pérez maltratada constantemente a la presidenta Bachelet y yo en un twitter en un twitter emití un concepto que no correspondía y a la hora que emití ese concepto pedí disculpas y fui personalmente a pedirle disculpas a la ministra en el pleno gobierno del presidente Piñera el año 2012 por lo tanto lo que hizo la UDI ese día fue tratar de buscar una cortina de humo para tratar de empañar una ceremonia pero le salió la cosa al revés porque su acto fue condenado incluso RN por Nicolás Monqueber Alejandro Santana que es diputado de esta zona ellos dijeron que nos iban a prestar para el show de la UDI y es más quiero destacar una cosa hubo un diputado un senador perdón de esta zona aparte el senador Quintero que obviamente estuvo en la sala acompañándome pero hubo un senador de la UDI que hoy día tiene congelada su militancia pero que es de la UDI históricamente como el senador Iván Moreira que tuvo la deferencia de ir donde estaba mi familia mis amigos a darme un abrazo y decir que me lo había ganado en la calle esta nominación y con el apoyo ciudadano y eso yo también lo debo valorar hoy día porque ese gesto independiente que a Moreira se le conoce porque es pinochetista porque tiene tiene un sentido no es cierto muy pero muy de defensa en el otro lado absolutamente pero también yo quiero destacarlo porque en definitiva lo que él hizo fue un acto de caballerosidad que yo valoro y rescato ahora el nivel de exposición sin duda que aumenta al ser presidente de la Cámara de Diputados ya no solo está preocupado de un distrito sino que evidentemente de lo que ocurra en el país hay opiniones respecto a ese tema hay visualizaciones también y también veíamos en la nota que una abogada que usted imagino conoce bien Orieta Yauca presentó una solicitud de desafuero también porque dice que se la maltrató que hubo descalificación que ocurrió con ella en absoluto aquí quiero ser súper claro quienes conocen por supuesto quienes conocen a la profesional saben que ella ha tenido niveles de conflictividad bastante fuerte en algunas causas que ha defendido lo que ocurre es que aquí yo fui invitado a Osorno a una reunión con 150 vecinos de una población que ellos reclaman esos vecinos son niños reclaman que esta abogada les cobró 5 millones de pesos por una causa que ya estaba prescrita es decir que nunca debió haber tomado y lamentablemente eso ocurre mucho fíjate Juan Osvaldo que hay abogados que así como hay abogados muy buenos también hay abogados que saben que hay causas que no tienen sentido de tomarlas y que las toman con fines que yo considero en cierta manera son un poco éticos porque tú no puedes tomar un caso que lleva más de 20 años si sabes que judicialmente el tribunal se va a declarar incompetente y esta profesional lo que hizo fue cobrarle 5 millones de pesos a estos vecinos humildes y pobres de Osorno muy humildes que recibieron una población en un sitio inundable pero el año 95 aproximadamente entonces ya sabía que ese caso estaba prescrito coloca la causa en un tribunal que no correspondía que era un tribunal en Valdivia y además hace que la gente le deposite los dineros en una cuenta corriente de su cónyuge desde nuestro punto de vista eventualmente cometiendo algún tipo de ilícito porque usted sabe que un abogado tiene que emitir su boleta honorario y pagar los impuestos correspondientes entonces lo que yo dije en esa reunión y eso soy responsable de decirlo ante la petición de los vecinos o soninos de que le prestemos un abogado para que los defienda yo lo que dije fue que si hay actos constitutivos de delito va a ser el servicio impuesto interno que tenga que hacer las investigaciones y si los encuentra va a ser el mismo servicio impuesto interno que tenga que entregar los antecedentes al Ministerio Público si es que hubiese delito ella obviamente de manera inteligente creo yo aprovechando que yo ese día asumía la presencia de la Cámara se quiso anteponer a las acciones legales que nosotros íbamos a realizar me siento muy tranquilo porque nunca hubo una ofensa ¿no le preocupa que ahora como presidente de la Cámara de Diputados lo vayan a desaforar en Valdivia por esta situación? en absoluto que se condice con la declaración yo desde que soy diputado he recibido 15 porque se transforman en amenazas en definitiva pedir el desafuero he tenido 15 solicitudes de desafuero el caso Aler se me pidieron que estaba mintiendo se comprobó que era verdad el caso Manuca de los Teneros también me amenazaron con desafuero se comprobó que era verdad un alcalde de Rionero una vez presentó un requerimiento de desafuero en la Corte de Valdivia y se comprobó que mi denuncia también era verdadera por lo tanto la ciudadanía puede tener la tranquilidad que cuando denuncio algo lo hago con base y con fundamento y nunca voy a hacer una denuncia al voleo porque eso creo que yo es lo que no corresponde y lo que daña la actividad política si estoy muy tranquilo miren cuando hay un desafuero por defender los derechos ciudadanos uno tiene que sentirse orgulloso me recuerdo yo cuando defendía a todos los trabajadores choferes de la empresa de la empresa de minibuses de Puerto Ara que no tenían ni contrato ni nada también me pidieron un desafuero y era un ex juez de la república que pidió el desafuero tampoco prosperó porque siempre repito cuando he hecho una denuncia pública lo he hecho con base con fundamento y amparado en la verdad en este año ¿cómo se compatibiliza la labor acá en el distrito con la actividad de la Cámara? voy a tratar Juan Osvaldo de que me van a cambiar muchas cosas porque yo aquí por ejemplo me podía ir un día lunes iniciar mis actividades parlamentarias los lunes ahora ya obligadamente me tengo que ir los domingos porque los lunes tengo la primera reunión de comité político en La Moneda que parte todos los lunes a las 9 de la mañana entonces por lo tanto ya tengo que estar allá y aparte que aquí ya tuve con problemas el otro día con los vuelos los que salen en la mañana cuando hay neblina aquí queda todo el aeropuerto sin posibilidades de despegar ni un avión así que en ese sentido me van a cambiar pero terreno voy a seguir haciendo terreno voy a seguir estando en mi región como corresponde y lo que es más importante voy a luchar por los temas de la región voy a luchar por apoyar como lo dije hoy día en la actividad en la mañana con los adultos mayores a los alcaldes que quieran trabajar para que consigamos cosas como el tren de Yanquivo a Puerto Montt que es una lucha que está dando Jerboi y que el senador Quintero también allí la inició hace bastante tiempo o sea yo creo que se nos van a abrir puertas para luchar temas regionales y en eso no tengo ninguna duda de que por ejemplo hace un rato cuando venía para acá a tu canal me llamó Antonia Borda que es la directora nacional de obras portuarias para decirme diputado tenemos que ponerle más el acelerador encima a todas las obras de la cuenca al lago que son maravillosas pero que están un poco atrasadas entonces ese tipo de cuestiones vamos a poder empujar el carro regional con más fuerza y yo voy a seguir siendo la misma persona yo creo que los cargos pasan lo que importa es que ese cargo ayude para que a la región le vaya mejor y yo ese compromiso asumo con todos quienes hoy día están viendo diputado a propósito de la exposición pública han habido hartos reportajes durante la última semana a propósito de quién es Fidel Espinosa reportajes que han salido a nivel nacional en algunos medios electrónicos para conocer quién es el personaje y a propósito de aquello usted hablaba del terreno de su madre y la situación que vivió en el gobierno militar porque en uno de estos medios electrónicos hablaban y para aclarar el punto uno tiene una fortuna que tiene 200 millones más menos en fondos mutuos que ha comprado radioemisoras acá por un valor importante que están al nombre de sus hijas y que el terreno que heredó su familia fue producto de una toma de su padre que también fue diputado bueno es lo que pasa es el típico chaqueteo en Chile cuando va ascendiendo no solamente pasa en la política en la empresa si asciende y eres mujer es porque te acuestas con el jefe porque es el chaqueteo chileno o sea para qué estamos con cosas si en el hospital vas ascendiendo porque eres un gran profesional por dar un ejemplo es porque también no sé tú hiciste algo malo o sea en Chile el chaqueteo es una profesión prácticamente y eso tenemos que cambiar o sea yo mira lo único que puedo decir el año 2002 cuando yo asumí diputado en mi declaración patrimonial lo primero que hice fue colocar y para algunos me dicen fue un error porque no era una exigencia pero tiene un patrimonio de 1600 millones de pesos pero imposible o sea un patrimonio que puede ser futuro el día que mi madre no esté que fue el campo que heredamos por cierto de nuestra familia que el campo en los años 70 no valía nada en los años 90 cuando estaba fuera del radio urbano tampoco pero que hoy día tiene un valor pero es un campo que en algún momento se va a negociar y se va a vender y ahí tendremos esa posibilidad ahora el tema de las radios tengo una hipoteca tengo hipoteca de mi casa por 15 años mi casa que he vivido en Yankee o sea cualquier persona puede recurrir a los bancos y ver si es efectivo o no yo tengo hipoteca de mi casa porque compré una emisora efectivamente con recursos propios con un préstamo y se la traspasé a una hija tengo una hija que va a ser periodista y que por lo tanto le gusta mucho el tema de las radios las radios algunos pueden decir genera plata genera dolores de cabeza más que de recursos pero si una vinculación muy linda con la comunidad que es lo que a mi me interesa así que por lo tanto repito o sea yo me siento muy tranquilo tengo las manos limpias nunca financiamiento ilegal nunca me he vendido a un poder empresarial todas las leyes que votaban en el parlamento han sido defendiendo los derechos ciudadanos ¿y el campo no fue producto de una toma? el campo es a ver seamos claros si hubiera sido producto de una toma al campo usted cree que hubiéramos seguido en el campo y la corta apelación en pleno gobierno de la dictura cuando todos los jueces eran nombrados por Pinochet hubieran permitido que mi mamá ganara el juicio o sea eso atenta contra la inteligencia de los chilenos ese fue un campo que se compró con un crédito hipotecario y el gran la persona que más nos defendió lo debo decir lo reconocí en la sala el otro día fue el gran exdiputado Sergio Elqueta que fue testigo de mi madre cuando estaba sola y que la testigó justamente cuando habían personas que querían no solamente no habían asesinado al padre querían tener a los cuatro hijos en la calle Sergio Elqueta fue un caballero asesoró y acompañó a mi madre en los años más difíciles yo lo tengo que reconocer hoy día él fue testigo de cómo mi padre compró ese terreno y por lo tanto nosotros como familia estamos evaluando las posibilidades justamente de presentar una querella contra ese medio electrónico que es un medio electrónico del sector piñerista donde está Gabriel Ruiz Tagle y Hernán Vigi que hicieron esta información vinieron a Puerto Montt al conservador de bienes raíces sacaron todos los antecedentes legales del campo pero se equivocaron rotundamente en emitir ese concepto tenemos la tranquilidad de que siempre como familia en la vida hemos actuado como corresponde y mi actuación política ha sido en 15 años lo ha demostrado o sea yo le pregunto a usted han salido listados de políticos con financiamiento ilegal jamás en la vida le he aceptado un financiamiento a nadie y menos a sectores que hoy día uno tiene que supervisar como los sectores pesqueros o salmoneros bien pues diputado y ahora se lo pregunto como presidente de la cámara acá hay una información que la ministra del trabajo sufrió un robo justamente estando en el congreso y el responsable un asesor de varios diputados entre ellos de la diputada por esta zona Marisol Turres que dijo que ha quedado en shock ya que se revisaron las cámaras de seguridad y miembros de la PDI determinaron que justamente este asesor fue el que sustrajo un computador de la ministra Alejandra Krauss ¿qué opina como presidente de la cámara? lamentable lamentable que ocurran esas cosas yo en 15 años lo único que puedo decir que nunca había ocurrido en 15 años yo que soy volado dejo mis cosas desde un día para otro a veces me han entregado el computador me lo van a dejar en la oficina o lo guardan hay una oficina de seguridad lo que tengo entendido de esta información es que aquí las cámaras de seguridad detectaron que esta persona sustrajo este computador y un iPad de la ministra del trabajo lo encuentro muy lamentable pero yo no voy a actuar como actuó la UDI conmigo culpando a la diputada sería de mi parte sacar una mezquina ventaja política ¿qué culpa puede tener un diputado que un asesor actúe de una manera tan grotesca como esta? después diputado gracias hasta una próxima oportunidad ahí está junto a nosotros el presidente de la cámara de diputados de nuestro país Fidel Espinosa parlamentario por el distrito 56 del Partido Socialista junto a él estamos despidiendo la presente edición de El Pulso de la Noticia usted lo sabe El Pulso de la Región aquí en Vértice TV hasta pronto y muchas gracias